Muy buenas tardes a todos, Baruch Hashem, aquí estamos nuevamente, vamos a seguir con el tema de la fuerza de la tequila, Baruch Hashem, y vemos que el secreto, este secreto de alabar a Hashem, lo encontramos en muchos lugares, hay un secreto, el secreto está en alabar a Hashem. Bueno, cuando vuelve y repito de que lo he dicho muchas veces, y pueden decir el maestro, ya lo ha repetido, pero para que no se nos olvide, no desquejas, no acoses a nadie, no Hashem no te va a responder, ¿por qué? Porque estás hablando mal de tu prójimo, como si no hicieras tú nada en la vida. Muchas de las relaciones maritales, las matrimoniales, perdón, tienen esos problemas, pasan acusándose, ¿sí? A Hashem no le gustan las, no le gustan las quejas, ni las culpas, sino soluciones, busca soluciones, cuando utiliza la precaria, busca soluciones, pasa esto con mi pareja y me gustaría mejorarlo, ¿sí? Oh, mi pareja hizo algo y me dolió, pero no lo acuses, o siento mejor, siento un dolor en mi alma. No tienes que mencionar a tu pareja, siento un dolor en mi alma, Hashem, ayúdame a sanar este dolor, a guiarme por el camino de la sendera de paz, guiarme por la sendera del camino de justicia, No, que no sea que este dolor, o lo que pasó, no se transforme en una forma de venganza y de sentimiento, eso, no tienes que acusar a tu pareja. ¿Sí? Y así Hashem te puede atender y te puede ayudar mejor. Pero si es tu culpa que Rubén me hizo esto y se me traicionó, eso a Hashem no le interesa escuchar. Usted está acusado como si usted no hiciera nada. ¿Sí? Ahí dice usted, si Hashem le fuera a reclamar a usted todo y a mí, a todos, todo lo que hacemos, realmente nos quedaríamos cortos. La persona se quedaría corta todo lo que nosotros hacemos. Así que, mejor buscamos soluciones de quejarnos. Vemos que la mirada, ¿sí? Se divide en tres partes. La primera, sí, estamos hablando del libro de los presos, del Sibur. La primera son alabanzas, la segunda pedidos y la tercera parte son agradecimientos. La mirada comienza con alabanzas ya que son la base de la tefilá. El alabar a Hashem, la primera parte es lo que introduce Hashem a mandarnos todos los pedidos que le hacemos en la segunda, ¿sí? En la segunda parte, ¿sí? Permítanme un momento que me brinquen. Permítanme un momento. En la segunda parte, ¿sí? Aquí está. Muy bien. De la mirada, segunda parte de la mirada. Si vamos a mirar el Sibur, el libro de rezo es un libro que nos instruye, nos inspira a no quejarnos delante de cada uno. Usted lo ve en la mirada, en la semana de Efraín. Quejas, sino agradecimientos, alabanzas, ámbitos, pedidos, ¿sí? Cuando la persona, dos, cuando la persona quiere bendecir a su prójimo o a su hijo, debe alabar primero a Cadosparupú. Si no hace esto, la bendición no se recibe. ¿Sí? Eso es lo que aprendemos. Eso es lo que aprendemos muchos de los patriarcas. ¿Sí? Alababan primero a Cadosparupú. ¿Sí? Así acostumbraba a ser el famoso ciudad quien ponía su mano en la cabeza de la persona que iba hacia él para pedirle una braja y luego alababa a Dios y decía Bendito sea el nombre del santo bendito es y hasta después daba la braja. Tres, todas las braja, ¿sí? Pero todas las brajot de peticiones en la mitad comienzan con alabanzas para Hashem. Así que por esto es para que la petición tenga fuerza de recaer por medio de la alabanza. No hagas como muchos, ¿verdad? Muchas personas con bajos, ¿verdad? Que están ignorantes de cómo hacer pregarias. Y lo primero que va es delante de su Dios y acusar. ¿Cuántos padres no acusan a sus hijos? Antes de acusar a sus hijos, me explique a ver cómo instruiste a tu hija. Si instruiste a tu hija de una forma equivocada, no hay justificación de que te acuses. ¿Por qué? Porque no lo instruiste. Entonces, de vez de acusarlo, pídele sabiduría a Hashem y que te ayude a poder, ahora que conoces de Akkadot Gurugú, que conoces del monoteísmo, que conoces del Dios verdadero, pídele sabiduría, dile Hashem, dame forma, binata, sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder instruir a mi hijo en el camino correcto. Ya que anteriormente lo había instruido en un camino equivocado. ¿Sí? Y se oye mucho menos. Ahora, ¿qué pasa? Si tu hijo lo instruiste, pero él no sigue el camino porque correcto, tampoco la acuses. Pídele a Akkadot Gurugú, tienes poder a tepilar. Tampoco pongas dudas de que tu hijo no va a cambiar, porque eso es lo que ya será impedida, te va a infectar en la mente y te va a aclarar el alfilerito para que no creas. ¿No? Las cosas no son a la vez en la mañana claramente. Pero cuando una persona está constantemente haciendo tepiló y tiene Munán, tiene confianza en Akkadot Gurugú, las cosas se resuelven. Si no has visto que la cosa se resuelve, entonces significa o no estás haciendo bien la tepiló o no estás haciendo la cosa con ganas, con intención. ¿Sí? O estás quejándote. O no tienes en mente, no tienes confianza, ¿sí? O confianza en Akkadot Gurugú. Entonces tienes que trabajar primero contigo y primero perder, ¿verdad? Que puedas crecer en el Munán. Inclusive es una forma de aprender en Munán. Vamos a mirarlo de esa forma, ¿sí? La forma. Inclusive es una forma para aprender a besar. ¿Sí? Al Xen te dio esa oportunidad. Aprovechala con el Munán. No dejes que en la mala intención, no dejes que ya será que las dudas, que el miedo que te soboque, que te socope y te quite. No. Enfrenta el Munán, coge el Munán a ir a Xen con problemas contusivos, problemas de matrimonio. Ese Munán, trabajala. Trabajala. ¿Qué mejor momento para crecer en el Munán que en eso? ¿Sí? Lo mismo lo vemos en el Pasú de Potea, ella deja un más bien, mejor, caí razón. Está abierta a tu mano y sustenta a toda persona. Cuando se encuentra, ¿verdad? Cuando se concentra en ese versículo que trata sobre alabanzas, a Xen manda, rafa, ayuno. No pide solamente para ti, pide para los demás también. No será, tiene que ser empático, con el dolor y la necesidad de los demás. Cuando una persona tiene, ¿sí? Una familia cocina para todos. No solamente cocina para uno y para otro, no, cocina para todos. Mi abuelita, aunque no se sentara nada a comer, ella cocina. Ahí estaba la comida, lista. Y cuando alguien llegaba a la casa y decía, no, mami, o abuela, voy a calentar. No, ella se iba a la cocina, la calentaba y se la acercó. Qué hermoso eso, eso es para abuelitos, ¿verdad? Que realmente eran esforzados y, ¿sí? Mucho es extraño. Mi abuelita, este lunes hubiese cumplido, no sé cuántos años, ya casi 95 años. Él murió en el catorce y el veintiuno en su yosay. Bueno, hijos, así que dicen, por último, dicen los hajamén, los sabios, que una de las mejores segulot para no enfermarse durante toda la vida, es decir, con mucha concentración. Si analizamos la braja, no estamos pidiendo salud ni larga vida, ni que no nos enfermemos, sino que decimos una braja con alabanza. No porque hagas agradecimiento, no porque hagas braja, no significa que no te vayas enfermo. No porque tengas semunal, no significa que las cosas vayan ahí todo el tiempo. No significa porque tengas confianza en el grupo, no significa que no te vayas a tropezar, ¿sí? Pero puedes enfrentar lo que estás viviendo mucho mejor, más preparado, con mejor sabiduría, con mejor conocimiento, con mejor entendimiento, y entonces ahí se fortalecen las herramientas que necesitamos. Vemos que el hecho de alabar a Cadozo a los Juegos es una manera de recibir todas las cartas. Si usted toma una botella de agua, déle gracia a Cadozo. Si come, déle gracia. Si se cae, déle gracia. Si se levanta, déle gracia. Si está triste, déle gracia. Si está en necesidad, déle gracia. Si está en abundancia, déle gracia. Abra su corazón. Usted puede, usted puede, puede alcanzar el mayor nivel espiritual si así se lo propone. Pero recuerde que es un desafío fuerte, ¿sí? No se quede con lo que tiene. Ah, sí, ¿para qué voy a cambiar si las cosas no van a cambiar? No, eso es una justificación del día de Sara que te puso en tu boca. Y tú se la creíste, ¿sí? No necesita el mundo cambiar. Tú puedes cambiar, ¿sí? O tú mismo, ¿sí? Contigo, con días más que cambia, ahí es mucho ganar, ¿sí? Así que siempre se puede cambiar. No mira a tu derecha, ni a tu izquierda, ni al frente. Mira hacia arriba. Y como dice Kabbalah, no envidies al que hace mal ni cuando prospere, porque algún día vas a ver que ya no estará, ¿sí? Así que toma ese consejo. Si quieres estar en Olanabá, entonces, esfuerzo de hacer lo correcto, no por bendición, sino porque es lo correcto, ¿sí? Ya las bendiciones las tendremos, ¿sí? En Olanabá. Y los regalos que Hashem nos permite recibir en este mundo, pues se le agradece, porque no lo merecemos. Y con mucho agradecimiento y mucha alegría y amor, le damos agradecimiento, ¿sí? Así que todo se puede, hijos. Yo se lo digo no porque me lo han dicho, no porque estoy aquí gastando palabras, porque lo estoy viviendo. Y así he aprendido, ¿sí? A agradecer a Kabbalah y lo que he vivido en el pasado. Todos pasamos, ¿verdad? Tenemos travesía en esta vida. Todo está en la actitud. Si quieres aprender en ese momento que estás pasando necesidad, activa la luna, activa, ¿sí? La agradecimiento, activa la textilá. No le digas adiós, te entiendes. Nada de quejas. Pídele sustento. Hay una pregada de sustento, ¿sí? Y que Hashem te bendiga, cumpra los deseos de tu corazón y te llene cada día de más espiritualidad, que puedas crecer más en un arco, que sigas adelante y que sigas agradeciendo a Kabbalah, aunque no tengamos las fuerzas. Aunque no tengamos los motivos para agradecer, siempre agradecer es la mejor solución. Así que busquemos siempre soluciones y no quejas, ni cuestionamientos, ni culpas, ¿sí? Porque todos necesitamos, ¿sí? Siempre crecer y siempre estar unidos con la Kabbalah, 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 Kabbalah. Después yo le mando a Kabbalah para los que están enfermos. Salud buena y buenas noticias siempre en este nuevo mes. Shalom a la entidad laboral. Parú, fatu, adu, no, y olamba, eh. Amén, amén. Le damos gracias a nuestro amado Rabino, Salomón, Mijá Mercado, por este hermoso libro, La Fuerza de la Pérdida. Un abrazo a todos. Conocer hasta el próximo mes.